Saludos, bienvenidos a esta demo en la que brevemente vamos a explicar un sistema de edición clásico, el denominado sistema de edición por tres puntos o en tres puntos, en el cual os vamos a describir algunas funcionalidades básicas de Adobe Premiere y vamos a aprovechar para configurar esos patrones de base que hemos visto en clase y que en estas primeras sesiones tratamos de reforzar para continuar con un protocolo de trabajo que nos permita no cometer errores a los que estamos aprendiendo y sobre todo tener control total sobre el proceso técnico que estamos llevando a cabo dentro del programa de edición. Dentro de Premiere, al principio vamos a crear siempre el proyecto, en este caso como les digo son las primeras sesiones en las que estamos recordando que siempre vamos a dar un nombre, sobre todo muy importante la ubicación en la carpeta que hayamos definido para ese proyecto y los discos de memoria virtual siempre igual que en el proyecto una vez están bien definidos. Una vez que tenemos todo eso hecho, vamos a abrir el proyecto. y aquí vamos a importar, yo voy a importar una carpeta, la misma que les he dejado en el drive, escena 16 en 720. Bueno, recuerden que hemos visto en clase distintas opciones de configurar o crear una secuencia, ¿cierto? En mi caso vamos a utilizar hoy un automatismo para que vayamos viendo otras opciones y la explicación que ya está descrita en otros videos y en otros tutoriales, pero la explicación de cómo podemos crear una secuencia si no tenemos muy claras las características de los videos que vamos a utilizar. En este caso yo sé que son 720 de resolución, por lo tanto tengo una secuencia 1280 x 720, aquí tengo la resolución de los archivos de los claros en CD20 con el píxel cuadrado, tengo una secuencia 29.97, pero recuerden que no tenemos en esta descripción información sobre el códec. Entonces, aunque yo sé que es una secuencia a 24, 23, 9, 7, 6, perdón, fotogramas por segundo y además a 720, 1280 x 720 con el píxel cuadrado, no tengo más información sobre este archivo MP4, sobre el codificador que podría utilizar. Por tanto, puedo crear una secuencia desde uno de estos clips, clic derecho, recuerden, nueva secuencia desde clip o en este caso también se puede arrastrar a este icono, al de la hojita doblada para crear nuevo elemento y desde ahí también se creará una secuencia desde clip. Ves que esta es la secuencia que se llama igual que este archivo. Se ha creado con las mismas características, de hecho, si aquí nos vamos a las propiedades de la secuencia, nos va a decir algunos ajustes básicos, la resolución y la base de tiempo, las características del audio y si nos vamos a los ajustes de la secuencia, aquí en ajustes de secuencia, nos va a dar alguna información más completa sobre las características que se han ajustado para crear esta secuencia. Fíjense que en el modo de edición, acá donde nos tendría que salir el códec, nos aparece personalizar porque en realidad tampoco ha definido un códec concreto. Esto, ¿qué explicación técnica tiene o qué explicación en el funcionamiento de Premiere tiene? Bueno, pues obviamente cuando hemos creado una secuencia a partir de un archivo MP4 genérico, lo que va a hacer Premiere es optimizar la secuencia de salida en función del códec o del formato que utilicemos en la exportación de este archivo. Obviamente tenemos que mantener los ajustes de base de tiempo, que se van a mantener en la exportación, y los ajustes de resolución, porque recuerden que de pequeño a grande no podemos ir, de grande a pequeño sí, podríamos hacer la secuencia más baja de resolución de 720, pero nunca más alta, nunca podríamos hacer una secuencia 4K, por ejemplo, de este archivo. Entonces, bueno, tenemos esa información sobre la secuencia, hemos visto que es compatible con todos los archivos que vamos a utilizar para la edición, han visto que yo he borrado el archivo de aquí, porque ahora no me interesa hacerlo ahí, y además esta secuencia la vamos a nombrar como edición en tres puntos, para tener claro, y yo además la saco de ahí, ya saben que yo soy un poquito maniático, y la pongo fuera de los medios de 16, lo voy a dejar fuera. Si luego tuviera más secuencias, a mí me gusta crear una carpeta con las secuencias, pero bueno, esto ya es a discreción de cada uno, esto tampoco es obligatorio, ni muchísimo menos. ¿Cómo planteamos esta edición en tres puntos? Bueno, yo ahora lo que quiero hacer son operaciones básicas sobre las imágenes, tengo una secuencia de un cortometraje, esta escena 16, quiero seleccionar las tomas a través de insertos desde el monitor de previo, para ubicarlas en el timeline, además con una particularidad. Esas tomas las voy a ubicar en el timeline ya ordenadas como yo quiera, en este caso voy a ordenarlas según el orden de las tomas que aparecen en las carpetas, es decir, no va a haber un orden narrativo concreto, pero sí que es interesante tener en cuenta que vamos a trabajar con una dinámica en la cual voy a preparar el material para poder sincronizarlo a través de la forma de onda, que es lo que vamos a continuar haciendo en estas operaciones básicas de edición con estos archivos en clases sucesivas. Por tanto, esta demo va a ser previa al tutorial que hay sobre sincronización y nos puede ayudar a configurar el proyecto previamente. Esta particularidad me va a condicionar a la hora de seleccionar la entrada del plano que va a tener que ser siempre antes de la claqueta. Esto ya lo hemos visto en clase, pero en todo caso, para aquellos que no se acuerden o no hayan podido asistir a la clase, esto nos permite luego sincronizar los elementos. Por tanto, vamos a hacer una edición por tres puntos, desde el monitor de previo hacia el timeline que visualizaremos en el monitor de programa. Por tanto, tomamos desde nuestra ventana de proyecto los elementos que quiero visualizar y los voy a visualizar y los voy a manejar desde el monitor de previo y los voy a ubicar o insertar en el timeline desde el monitor de previo para visualizarlos en el monitor de programa. Esos tres puntos, esa dinámica, ese flujo de trabajo que se establece dentro de Premiere, desde el monitor de previo hasta el timeline visualizado en el monitor de programa, es lo que se denomina como edición en tres puntos, herencia de la televisión análoga, del video análogo, que requería un magnetoscopio de previo, donde nosotros introducíamos la cassette, la cinta magnética para poder trabajar con ella, buscábamos mediante el control en el monitor y la visualización en el monitor de previo. Lo que queríamos, hacíamos un inserto, marking y mark out, o sea, marca de entrada y marca de salida, para insertarlo en lo que sería una suerte del timeline, en lo que sería la cinta máster, donde íbamos ubicando cada inserto y que íbamos visualizando en el monitor de máster o en el monitor de programa, que se suele denominar cuando vean las interfaces o las software, con el que estemos trabajando lo vean en inglés. Bueno, en todo caso, es la terminología más que máster, es la terminología program, por eso utilizamos normalmente en la traducción, utilizamos monitor de programa, por esa traducción del lenguaje técnico. En todo caso, vamos a verlo ahora de manera práctica, fíjense, les explico cómo esto viene de una herencia análoga que nos permite ubicar un orden más o menos coherente y específico, nos hace ser más ordenados, más cuidadosos, pero obviamente vamos a tener todo el control sobre los materiales dentro del timeline. Vamos a empezar. Como hemos dicho, vamos a partir de un orden, para no perder mucho tiempo, del orden que tiene estipulados estos planos, por tanto, el orden va a ser el que nos marque aquí cada clip y como les decía, en vez de traernos esto al timeline, o arrastrarlo, que es lo que podemos, puede darnos la tentación para luego con la cuchilla cortar acá y aquí. Disculpen. Lo que vamos a hacer es trabajar desde el monitor de previo. Entonces, vamos a subir aquí al monitor de origen o bien vamos a hacer doble clic sobre cada uno de los elementos. Entonces, ahí tenemos el primero, tenemos la claqueta. Recuerdo que el comentario, que a lo mejor ha quedado un poco descontextualizado antes, sobre todo para aquellos que no hayan podido asistir a la clase, vamos a escoger antes de la claqueta el inserto de entrada porque necesitamos ese golpe de claqueta para que nos ayude en la sincronización. En todo caso, porque el audio que tiene el clip no es el que vamos a utilizar. En todo caso, vamos a señalar la entrada antes de la claqueta y a señalar la salida donde nosotros estimemos oportuno. Luego, obviamente, vamos a poder recortar eso dentro ya del timeline, dentro de una operación concreta del timeline. Por eso, en este caso, obviamente esto nunca iba a ser parte de la producción, pero un poquito antes de la claqueta, voy a darle los frames ahí, vamos a marcar punto de entrada, con marking, o con la I, o con este elemento del teclado, marcar como punto de entrada, marcar como punto de salida va a ser la O, listo. Entonces, vamos a marcar ahora, pues vamos a ver por dónde nos va a servir, este plano es bastante largo, él viene caminando por acá, es que ya no sé de memoria, obviamente, él viene caminando por acá, llega y él gira, ahí pierde un poco foco y ya se queda callado. Bueno, pues yo creo que antes de que pierda un poquito foco, quizá sea un buen punto para hacer la salida. Ahí, por ejemplo. Vamos a marcar ahí salida y ahora lo que vamos a hacer es asignar la pista en la que queremos que quede cada cosa. En este caso, para trabajar de manera ordenada, vamos a activar todas las pistas, todas las vamos a tener activadas, eso ahora mismo no condiciona nuestro trabajo, podríamos trabajar solo con la pista que hemos asignado como preferencial activada y funcionaría igual, porque esto es un modo de edición muy sencillo, pero fundamental que en este caso la imagen queremos que quede en vídeo 1, en la pista vídeo 1 y el audio, este audio de referencia, queremos que quede, por ejemplo, pues en audio 3, por darle un poquito de originalidad, ¿vale? Para que podamos luego eliminar ese audio cuando ya no nos valga o que esa pista quede abajito y lo podamos trabajar con las pistas máster, con las pistas buenas, más cerca, en la parte central del tie-line. Esto es una cuestión, ya les digo, de gustos o de organización del tie-line, no tiene más. Bueno, yo ya tengo aquí seleccionada, recuerdo, el punto de entrada, el punto de salida, insisto, siempre se puede modificar y ahora mediante el botón de inserto, override o el de sobrescribir y el inserto, insertar, perdonen por los términos técnicos en inglés, es que como el software en el segundo de clase está en inglés, muchas veces estoy ya como precodificado para decir el término y que ustedes puedan ver en el salón de clase el software así. Bueno, en todo caso, me disculpan si a veces abuso un poquito de los anglicismos. Una vez tenemos entrada y salida, podemos hacerlo con estos botones, podemos hacerlo arrastrando, el menos aconsejable quizá para este modo de edición y también podemos hacerlo mediante el punto y la coma. En este caso, el inserto estaría con la coma, la opción de sobrescribir estaría con el punto. Como vamos a insertar, vamos a insertar con la coma, no tiene mayor efecto ahora que el timeline está vacío, no hay diferencia entre hacerlo con la coma y hacerlo con el punto. Ocurre lo mismo, ya veremos qué pasa cuando lo insertamos, cuando hay más elementos dentro del timeline, pero eso ya lo explicaremos. Entonces, una vez que yo tengo ya en el primero seleccionado, vamos a ir trabajando sobre los I. Voy a seleccionar un poquito antes de la claqueta, marco entrada con la I. Y marco salida, aquí se va a ir, ahí se va, ahora está ahí. Out. Y vuelvo a hacer el inserto, insisto, con este botón, insisto, podemos hacer también con el punto y con la coma. ¿Qué nos genera esto? Que podamos generar un flujo de trabajo en el que seamos un poquito más eficientes. Marco entrada, se va a ir raqueta, ahí hay un pequeño otro frame, pero bueno, igual luego no me hace falta tanto toma. vamos a marcar hasta dónde, hasta ahí. Vamos a insertar ahí, siguiente, marco, ahí, vale, lo quiero hasta que ella se abroche y le dice y le dice ¿qué estamos haciendo? Generar un flujo de trabajo en el cual si no utilizamos los botones somos mucho más rápidos. con la mano izquierda voy señalando el punto de entrada y de salida, aquí ya se lo quita de encima, voy a, me gusta esta parte, este gesto, entonces vamos a dejarle eso, esto ya luego va a ser susceptible de ser montado después en función de cómo tenemos la muestra o de la propuesta de montaje que queramos hacer, obviamente aquí no estamos haciendo, no estamos aplicando ningún criterio narrativo, aquí simplemente queremos seleccionar las tomas válidas para luego utilizarlas, ¿qué ocurre? Que necesito tener sincronizado el audio, entonces como necesito tener sincronizado el audio voy a insertarlo en el timeline y voy a utilizar la claqueta como una ayuda para mi audio, por eso estoy no seleccionando solo la parte máster o la parte válida, sino que estoy seleccionando toda la toma, el plano, el contraplano, el plano de apoyo, el plano de detalle, etcétera, etcétera, todas las tomas que hay en el rodaje, en que hay varios momentos en los que ellos interactúan, esto pues obviamente ya lo hemos hecho muchísimas veces, pero vamos a ir seleccionando todas las tomas de nuevo como un ejercicio de, bueno, generar fluidez, como les decía, en este proceso de edición en tres puntos, ahora estoy tomando la fuente en el monitor en la ventana del proyecto, monitor de previo y timeline y ahora cuando visualice esto obviamente lo voy a tener en el monitor del programa, esto me permite trabajar, le digo, de manera muy ordenada, de manera muy limpia, voy viendo como tengo ahí todas mis tomas y vamos a acabar que ya nos quedan poquitas, aquí está la raqueta, aquí quiero la mano esa y él ignora, perfecto, el contraplano, que tal, ese plano en realidad estéticamente no está, no es una gran cosa, pero igualmente es un plano válido, voy a cogerlo porque me va a servir sobre todo de esta parte, mucho más, mucho mejor ese movimiento de cámara, como ven obviamente estamos trabajando sobre productos reales, sobre una producción real, entonces estamos trabajando con materiales que si bien técnicamente están muy comprimidos para que sea fácil trabajar con un compu como el mío con el que estoy haciendo esta demostración que no es gran cosa, entonces aquí podremos trabajar, estamos en la última toma, con materiales cuyo contenido como les decía hasta aquí, con materiales cuyo contenido pues de alguna manera nos permita desarrollar pues también cierto espíritu creativo o cierta inquietud narrativa por darle sentido a las imágenes que no solo sea analizar lo técnico por lo técnico pero que obviamente vayamos implementando una serie de procesos de trabajo que nos permitan pues tener controlado este estas partes tan básicas pero que influyen mucho sobre la organización del proyecto. Imaginen que yo las imágenes hubiera querido meterlas en video 3 pues hubiera asignado y activado la pista video 3 como pista principal. Esto simplemente es una cuestión de ir practicando un poco dividiendo qué pasa cuando lo hago con distintos comandos o lo hago con distintos botones de ir practicando un poco acostumbrándonos a trabajar con los botones o los comandos del teclado. Hoy hemos utilizado fundamentalmente la I para la marca de entrada la O para la marca de salida de mark in y de mark out además hemos utilizado la barra espaciadora siempre para play y pausa que siempre nos viene muy bien tanto en el monitor de previo como en el monitor de programa como en el timeline y además hemos utilizado la coma para el inserto y el punto para sobreescribir. En este caso por ejemplo si yo tengo esta toma y la quisiera insertar en vez de al final como la he insertado acá ¿vale? Si yo utilizo la coma empuja a todo lo que haya ¿listo? Y si yo utilizo el punto sobreescribe lo que haya entonces cuidado con la utilización del punto porque a veces sí que es necesario utilizarlo hay muchas variables en estos procesos de edición en los que puede ser necesario utilizarlo pero otras veces cuidado porque nos puede dar problemas en el caso de que no queramos borrar nada de lo que hay dentro del timeline otro día en otros ejercicios iremos incorporando otras funciones básicas de estos los comandos del teclado que nos ayudarán de alguna manera a ser un poquito más eficientes y a trabajar de manera más cómoda por tanto como siempre les digo en clase la mano izquierda siempre nos ayuda mucho a acelerar un poco los procesos y a no tener que estar siempre buscando lo que ocurre o lo que hay dentro de la interfaz de Premiere para hacerlo todo con el mouse por ejemplo el más y el menos en este caso yo lo tengo configurado así en la mayoría de los teclados está así pero si no para hacer este zoom por el timeline sobre todo cuando trabajamos con pequeños monitores pues está muy bien para poder trabajar más al detalle o poder tener una visión más general o utilizar esta parte cuando queremos insertar algo o queremos hacer algo con un clip en concreto para usar esa parte para bueno pues de alguna manera ayudarnos a poder trabajar ahí los efectos de algún video o de algún clip concreto bueno espero que esta demo les haya ayudado a ir implementando un poco este trabajo este flujo de trabajo de tres puntos de una edición muy clásica y muy sencilla pero que nos ayuden en esas primeras etapas de edición por ejemplo en la preparación de los materiales seleccionando la entrada previa a la escaleta para preparar estos materiales para la edición en la siguiente demo o utilizando el material de la del tutorial de la sincronización que podemos utilizar también o que vamos a utilizar también aquí pues lo veremos en la clase para ayudarles o para enseñarles una estrategia una técnica súper básica pero que cuando no nos funciona el automatismo nos puede ayudar mucho con esa sincronización de elementos de un audio master o un audio grabado con la Tascan o con la Zoom con cualquier grabadora externa y un micro de gran calidad y el audio que nos graba la camarita con la que lo hacemos que no es muy bueno que a veces tiene golpes de la manipulación del propio aparato que tiene viento que tiene bueno que no es el audio más adecuado con esta estrategia yo creo que podemos aumentar mucho nuestra eficiencia y sobre todo asegurarnos de que nuestro audio quede súper bien súper bien sincronizado sin tampoco volvernos a ver ambos espero que este vídeo les haya sido de ayuda reciban un cordial saludo y feliz día chao chao y feliz día chau